La alerta la dio uno de los canes del centro de adiestramiento de la policía en el área de preembarque. Al abrir el contenedor, los agentes encontraron las cajas de banano desordenadas y en medio de ellas 88 maletas negras con bloques de cocaína. Contaban exactamente con 3 toneladas y media de cocaína. Como dosis, 35 millones 29 mil 800 dosis. Tenemos un aprendido que sería el representante legal de la empresa exportadora que responde a los nombres de Kevin Javier LS. No registra antecedentes. El contenedor salía desde el cantón Bava, provincia de los Ríos, rumbo a uno de los puertos marítimos de Guayaquil y se presume que fue contaminado en el trayecto. Desde que sale de finca se desvía y una vez que se encuentra fuera de su ruta es contaminado. Posteriormente vuelven a cerrar lo que es el contenedor y otra vez empieza a caer la ruta al puerto. El puerto de Bélgica era el destino escogido por este grupo criminal para enviar el cargamento que en suelo ecuatoriano bordea los 17,5 millones de dólares. Pero en el mercado internacional supera los 175 millones de dólares. Lo que es en Europa, como dice, tenemos el puerto de Bélgica y Rotterdam que son uno de los puertos más grandes. Es decir, es el ingreso a lo que es Europa. Las investigaciones se direccionan a identificar quiénes más estarían involucrados y sobre todo a qué mafias europeas iba a ser entregada la mercadería. Por lo pronto las 3 toneladas y media de cocaína están en cadena de custodia y se suman a las más de 144 toneladas de droga que se han decomisado en el país en lo que va del año. De los cuales 70 fueron encontradas en la zona 8. Es decir, Guayaquil, Durán y San Borondón. Vanessa Robles, 24 Horas.